Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Le habla el Pastor Fabián de Kingdom. Hoy quiero compartirle algo que ha sido Rema en mi vida. Quiero hablarle del devocional. Como sabe, ahora estamos reuniéndonos todos fuertemente en nuestras células. Si usted no participa de una célula, vaya. Pero sin embargo, yo quiero decirle algo. La búsqueda de Dios no se trata de una reunión. No se trata solamente de ir a una célula. Se trata de buscarlo todos los días. Yo quiero que hoy usted se lleve esto. El devocional. ¿Qué es el devocional? Es el alimento diario que usted tiene todos los días para buscar de Dios. Todos los días usted busca de Dios. Usted que es líder, ¿cómo multiplica usted su célula? ¿Buscando a Dios el día de la célula? ¿Buscando a la gente? No. Usted la multiplica haciendo un trabajo todos los días. De búsqueda de Dios. Usted que es miembro de Kingdom. ¿Cómo hace usted para fortalecerse, para que su fe se aumente? Todos los días yendo a Dios. Y el devocional es una herramienta que en nuestra iglesia es un fundamento que siempre nos han enseñado. A todos los días buscar a Dios. Usted lo busca. El pueblo de Israel en ese momento era el maná. Era un alimento que tenían todos los días. En las mañanas caía el maná y comían de eso. Yo quiero que hoy usted ponga eso en práctica porque eso lo puede hacer de que usted nunca se aparte. Porque no lo buscamos nada más en células, no lo buscamos nada más en domingo, lo buscamos todos los días.